A través de un puerta a puerta por la población Clotario Bles de Coyhaique, el subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira, la intendente Pilar Cuevas, el gobernador de la provincia Néstor Mera y personal de Carabineros y la PDI, difundieron a la comunidad un nuevo mecanismo de denuncia que tiene como principal característica el anonimato. Esta iniciativa tiene como objetivo que la ciudadanía conozca los pasos a seguir al momento de ser testigos o víctimas de un delito, y así realizar una denuncia anónima y segura que tenga resultados efectivos. Lo más importante es que este nuevo sistema de denuncia garantice el anonimato para quienes la realicen. Hacer un llamado a la población a denunciar. Cuando vean alguna actitud sospechosa, cuando vean a alguien que está traficando droga, que está envenenando a nuestros jóvenes, cuando vean a alguien que le está vendiendo alcohol a los menores, cuidemos a nuestra familia y denunciemos a esa gente. La autoridad central agregó que hay un teléfono denominado Denuncia Seguro, que es el 600-400-0101, que se puede marcar desde un teléfono celular y un teléfono fijo, donde no le preguntarán el nombre siendo absolutamente anónimo, no corriendo así ningún tipo de riesgo. La intendente de Aysén, quien además visitó a las familias afectadas por el incendio que generó la pérdida de tres vidas en el sector, valoró esta iniciativa, pues se enmarca en el Plan Chile Seguro, política implementada por el presidente Sebastián Piñera, y que tiene como objetivo dar mayor seguridad a la población. Nosotros hemos recogido aquí un clamor ciudadano que se viene dando desde hace bastante tiempo y nuestra intención es poder intervenir de una manera razonable, consensuada, con la organización de los vecinos, a través de los recursos disponibles para seguridad pública, hay un fondo nacional de seguridad pública, hay un fondo regional, disponibilidad hay, aquí lo que necesitamos es organización, consenso, trabajo mancomunado entre las autoridades y los vecinos. Ana Mancilla, vecina del sector, indicó que este tipo de acciones se agradecen, pues brindan mayor tranquilidad en la población. A mí me parece muy bien porque de hecho nosotros, cuando se formó este incendio, yo fui la primera persona en salir y mi vecino tenía su portón con llave, entonces a él le habían entrado a robar dos veces, a mí una vez, yo vivo aquí al frente, y me parece muy bien porque se estén preocupando por nosotros, por los vecinos, por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestros hijos, me parece muy bien, estoy muy contenta. Bien, me parece muy bien porque igual hay que tener mucho cuidado ahora, porque hay mucha delincuencia y todo, así que yo lo encuentro súper bien. ¿Qué le parece que esta manera sea donde se garantiza el anonimato, donde no se supe a quien denuncie? Bien, porque uno a veces tiene miedo de denunciar, así, si es anónimo, no sabe quién es, así que yo lo encuentro súper bien. Finalmente, indicar que la línea habilitada es el 600-400-0101 y está operativa a las 24 horas del día. A esto se suma el sitio web www.denunciaseguro.cl.